No, preocupado por lo ayer, vi a ese árbitro, sinceramente, ese árbitro es una cosa seria. El yoriquín. Empezando, va a jugar un partido. ¿Usted habla del árbitro de Palmeira al Boca? Sí, Palmeira al Boca. ¿Pero si echó a uno de Boca? Ah, no, era imposible, lo tenía que echar antes con una patada en la nuca. Que le arrancó una oreja y tuvo que esperar a que metiera otro planchazo. O sea, Palmeira con uno de mal durante 40 minutos prácticamente. Además, yo aquí se los dije hace 15 días antes del partido. En ese partido les dije, si el árbitro no se mete a favor de Boca, y ahí está. A favor de Boca. A ver, si me deja explicar, pues le puedo explicar, pero si usted me va a dar todo lo que estoy diciendo, pues entonces es muy difícil así, mi amigo. Ah, pero qué pena. Sí, sí, un momentico, a ver. Está bravo, está bravo. Después de la expulsión, el primer tiempo de Boca, no puedo decir absolutamente nada. Pero es el saludo, ¿no? Sí, es el saludo, sí. Sí, en el segundo tiempo es que no va a hablar más después del saludo. En el segundo tiempo, después de la expulsión, que Palmeiras mejoró, después de la expulsión, no se jugó más. Todos se tiraban. Cavani le metieron un taponazo en la mano, como estaba dentro del área, salió. Y fue en la mitad y se cayó. ¡Ay, sí me duele el brazo! Pero si el chiquito sacó seis después del gol de Boca. Sí, por eso. Pero estoy hablando que quemaron diez minutos y repuso cinco. Yo nunca había visto una cosa de esas. Muy bien. Nunca, como que no vio el Mundial. En el Mundial reponían de a once, doce minutos. Bueno, muy bien. Es el tino herido porque perdió Palmeiras con Boca. Llegan hablando ahí. Perdió Palmeiras con Boca la posibilidad de ir al partido definitivo de la Copa con Mevo Libertadores. El equipo más feo que yo he visto en mi vida es Boca. Me encantó Boca. Trabajo, disciplina, sacrificio. El Catenacho, lo que a usted le gusta. Me encantó. Me encantó. El propio Catenacho volvió al fútbol churamericano. Catenacho puro. Sí. En su máxima expresión. Catenacho. Sí. ¿Y es ilegal o qué? Ilegal es ver que metan un árbitro uruguayo a pintarle un árbitro. Ay, ay, ay. Síganme, estoy ustedes. Preparado, Toño, para la lloratón de hoy. Venga, compañero, tomen. Para que limpie las lágrimas. Carajo. Y el otro, el otro. No, él se la tengo preparado, pero como no ha empezado, ahora le paso. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo la ve? Y fueron a la bombonera, donde no hicieron lo que tenían que hacer, donde las piernitas les temblaron y no hicieron más que defenderse. No los vi pasar la mitad de campo en la bombonera. Es la parte que usted no entiende, que no se volvió a jugar. Exacto. No se volvió a jugar. Todos hicieron. Pero salgo cinco. Cada que iba a sacar, quemaba dos minutos para hacer una paciencia. Sí. No volvieron a jugar. Eso no es fútbol. Eso no es fútbol. Ese árbitro permitió todo eso. Ese árbitro un descarado. No lo permitió. Tirarse diez minutos en el piso. Diez minutos. Repuso cinco. Solamente la expulsión. En la expulsión solamente hubo cinco minutos. Mira las cosas que estás hablando. ¿Por qué no dices la incompetencia que tuvieron los jugadores de Palmeiras para hacer los goles? Sí, todo eso es fútbol. La incompetencia que tuvieron para patear los penales. Todo eso. Todo eso. Entonces, el árbitro que tuvo que ver no tuvo nada que ver. El árbitro no tiene que decir que usted no la metieron. El árbitro está para reponer el tiempo que se perdió. Eso es verdad. Diez minutos. También. No voy a decir otra cosa. Diez minutos. Ah, por eso. Ya después, que no diez minutos, puede haber hecho boca gol. ¿Por eso perdió Palmeiras? No. Yo estoy diciendo que tiene que reponer el tiempo que es. Pero parece, pareciera señor que fuera por eso que perdió Palmeiras. Pero usted sabe que son diez minutos con un jugador menos. ¿Cuáles diez minutos? Lo más relevante que pasó en el partido es que Palmeiras no metió el balón. Usted sabe que son dos minutos. No hizo los goles. El tiempo no pasa cuando uno tiene un jugador menos. Usted sabe, dos minutos de menos, pero Dios mío bendito. Porque Palmeiras es el único equipo en el mundo que le meten un árbitro uruguayo a pitar un partido de él. ¡Para allá! ¡Para acá! Son los únicos que reciben un árbitro uruguayo. Ahí está ese árbitro colombiano. ¿Por qué no va a pitar? ¿Qué tiene que ver el árbitro colombiano? Pero es que el uruguayo... El uruguayo no es uruguayo. Pero si Uruguay es un patio de Argentina. Eso es lo mismo. Hablan hasta iguales. Comen la misma carne. Yo, yo, yo... Y mate, y hasta el mate. Bueno, y toman el mismo mate. Yo, pero mire, cambiemos... Yo cambiaría, Eter. Hombre, llevamos mucho tiempo diciendo que es que las finales de los torneos continentales las van a disputar siempre los brasileños. Porque los brasileños tienen más plata y además tienen más talento. Y creo que Boca, Liga de Quito, el año pasado independiente del Valle, demostraron que el fútbol es tan bonito que no es necesario tener más plata para llegar a partidos definitivos, para llegar a finales. Y esto lo digo para que nos quede aquí de reflexión. Creo que con estas cosas que estamos viendo de Liga de Quito en la Sudamericana y de este Boca, porque es este Boca, este limitadísimo Boca, que llegó de manera justa a la final, o no justa, pero para mí sí, pero si para usted no, pues no, pero llegó a la final. Pues hombre, a ver si acabamos con la excusa esa de que es que los brasileños tienen más plata. Yo creo que esa no puede ser la excusa ya. Yo nunca hablo de plata. Esa no puede ser la excusa, que los brasileños son... ¿Pero quién ha dicho eso, Otoño? No, no, pero Otoño, porque son niños tronables. ¿Por qué? No, porque aquí parte de la excusa de no pelear torno a los continentes. No, porque pueden armar mejores equipos, tienen mejores nóminas, mejores jugadores, mejores estructuras. El brasilero ha demostrado en los últimos años que siempre ha llegado a las finales por eso. Bueno, pero también están llegando ecuatorianos y argentinos. No, pero es que usted cómo va a dudar de Oca. Es que lo que Oca tiene es camisa. Y lo que Oca tiene es Oca. No, yo no digo Oca. No, 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 no. No, Fabián, está equivocado. Como que no. Lo que dijimos que había mejores equipos que ellos. Dió a Palmeiras en la final. Me parece que Inter y Palmeiras son mejores equipos que Oca. Eso sí lo dice. Internacional y Palmeiras son mejores equipos que Oca. Otra cosa es que Oca meta la camisa y gane. Eso es otro cuento. Boca llegó. Eso es otro cuento. Si siguen mostrando ese fútbol, se va a acabar el fútbol. Eso es horrible. Nadie va al estadio. Independiente se gusta más el estilo de Fluminense. Me gusta más el toque de balón. Pero más allá de... A mí me gusta más. Yo me quedo con el estilo de Fluminense. Para que la gente lo tenga claro. Pero yo me quedo con el estilo de Fluminense. A la pregunta de la escuela. Está claro, sí. Fluminense es un equipo más elaborador. Le gusta más tener la pelota. Y Boca es un equipo más aguerrido. Sí. Testiculina en estado de fútbol. Pero yo te puedo... La gente está masacrando allá Boca. Sí, pues masacrando no. No, masacrando no. Este es un tema de... Pues 70-30. Ah, no, bueno, pues. Es que yo... Usted es muy conveniente. Para las estadísticas, usted es muy conveniente. El 30% del mundo. Pero ¿por qué masacrar? 70. Yo no veo masacrando. Yo veo que a la gente le gusta más el estilo de Fluminense. Claro. Yo hasta donde veo, pues, 70 más que 30. Yo no he hecho de boca. Sí, bueno, Víctor... Hinchas de raci, anti-boca. Para que tranquilice la hinchada de boca. ¿Quién crees que va a ser el campeón de la Copa con nuevo libertad? ¿Quién crees o quién es mi gusto? ¿Quién es tu gusto? No es que quién crea. Bueno, ¿quién es tu gusto? Mi gusto es que quede campeón Fluminense. Vamos, vamos. Vamos para arriba. Nos vamos ese fin de semana. Oigan, hay una jugada de partido. Yo, yo quiero ir. 4 de noviembre. 4 de noviembre. 4 de noviembre. Sábado. ¡Ah! 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 Que sería el único campeón de libertadores que sería Boca sin ganar un partido en los mata-mata. Sí. ¿Y qué? ¿Eso sería mejor? ¿No vale? ¿No vale? Las copas se la dan. Pues claro que vale. Por eso es que hay definición por penales. Sino que sería inaudito. ¿Por qué inaudito? Inaudito. Un equipo que no gane un campeón. Pero son las reglas del juego. Supuestamente, supuestamente el fútbol no lo hicieron, lo crearon los ingleses para que el uno hiciera un gol más que el otro. Por eso es para que hicieran los ganas. ¡Sí, ganar! Pero, pero lo hicieron, lo crearon así, pero también crearon algo porque se dieron cuenta que podía quedar empatado. O sea, que habían tres resultados. Entonces, ahí... Sí, 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 claro. Ahí le ayudaron al equipo mediocrítico. Si usted no... Pero démosle la oportunidad. Y si los dos son mediocríticos y empatan... Para que sea, para que sea, para que sea campeón. ¿No trajo botas? Usted tocó un tema ahorita. ¿No trajo? ¿Cuál? Es un partido con el Manchester City. Pantanero, venga. Si eso fue con palmeras. Toño. Ustedes, ¿me imagina a Boca con el Manchester City? Vea, yo traje botas. Liche, Fabián y yo, vea, toca. Pues creo que va a ser la primera vez que ponen dos arqueros. Oiga. Oiga, eh... ¡Qué agua!